¿Un monstruo gigante? Se está burlando de nosotros. Debemos necesitar publicidad. Así es. Tráeme al monstruo. Daco, ¿no estarás hablando en serio? Sí, un monstruo. Venga, piensa. Tienes que hacer algo y no discutas. ¿Qué es el King Kong? Es lo mismo que un niño. Un magnífico ejemplar. ¡Ey! King Kong no tiene nada que hacer. Ya veremos. Apuesto que gana. Ha salido cruzado. King Kong contra Godzilla. Si hay suerte, los dos morirán. ¿Morirán los dos? ¡Basta! Estoy harto de Godzilla. Envíe un cable. ¿Ahora mismo? Sí, señor. Ahora mismo, señor. Quiero mi propio monstruo. Encuéntrenme un monstruo ya. Señor, son ocho palabras. No importa, envíelo. Órdenes terminantes. Pero si es mío. Son órdenes terminantes. Mis contratos, mis programas de televisión. ¡Más deprisa! Godzilla es como un lanzallamas. ¡Pelea! ¡Pelea! ¿Habéis visto nuestros últimos sondeos? ¡Un desastre! ¿Quién ve nuestro programa en la tele? Nadie. Es aburrido, pesado. No tiene nada de imaginación. Sí, señor. Nuestra compañía necesita un poco de publicidad. Vosotros dos iréis a paro y me traeréis un monstruo de verdad, aunque sea de mentir. Ese bicho no va a burlarse de nosotros.